Buenos días, amigas y amigos, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy ya día viernes, finalizó la semana, una semana bastante ajetreada, tanto pues a nivel energético, para nosotros también seguramente que han tenido ustedes también una semana muy ajetreada en sus trabajos, en el día a día, muy ajetreada a nivel política, ¿No? Las cosas están, Dios mío, súper fuertes a nivel político. Y bueno, pues el día de hoy vamos a desarrollar un programa bastante interesante, como siempre vamos a hablar de nuestro noticiero astrológico, con respecto a las últimas novedades que ha dado el Congreso, que ayer a las doce de la noche, sacó, ¿No? Aprobó una ley en la que invitaban al señor Castillo a renunciar. Vamos a ver también qué va a pasar acá con el país. Yo los invito a que ustedes visiten mis redes sociales de Facebook e Instagram y YouTube como arroba sujaitaró. Ayer en la en mi señal de Instagram he colgado un box con respecto a qué es lo que le viene al país según las nuevas posiciones astrológicas. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos rápidamente con nuestra invitada. ¿Está ya? Sí. Sí, está ya nuestra invitada. Tenemos a Rocío Miranda. Hola, Rocío, ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Sugey, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rocío. Acá súper contenta de tenerte con nosotras, ya aquí en Los Astros con Sugey. Pues bien, Rocío, tú nos querías acá contar. Les quiero presentar primero a Rocío. Escuchadora de televisión, chicas y chicos, tiene emprendimientos muy interesantes. Ahora les vamos a comentar acerca de ello. Pero vamos a ver, Rocío, cuéntame. Yo estaba mirando tu carta natal, Rocío. ¡Oh! ¿Y qué has encontrado en mi carta natal? Me sorprende. Lo interesante, lo curioso de todo esto, ¿no? Una carta natal, pues, es bastante extensa. No solamente nos habla de tu signo de nacimiento, o sea, el sol donde tú naciste, ¿no? Ella nació, por ejemplo, el veintiocho de febrero. Una carta natal nos habla del ascendente, del decanato donde tú naciste. Esas son características especiales. Tú naciste es un veintiocho de enero bajo el signo de acuario. Así es, del año ocho de y siete. Unos datos que tú me diste, pues, eres un acuario en ascendente acuario y es del primer decanato de acuario. Y quien está en el primer decanato de acuario, pues, está Venus. Entonces, tienes tú, pues, Rocío, por eso, una energía muy simpática, que eres muy carismática, brindas mucho afecto, mucho cariño. Eso está en tu personalidad. Adicionalmente, pues, cuando tú naciste, Mercurio ocupa tu primera casa, ¿no? En acuario. Y eso que te da la posibilidad, la oportunidad de que tú trabajes en todo lo que tenga que ver con el mundo de la televisión, del marketing, de las comunicaciones, de la animación. Eso está ahí en ti. Tienes esa facilidad de palabra, esa empatía. Más aún aún, si es que Venus marca tu primer decanato de tu casa, de tu casa de nacimiento, Rocío. ¡Guau! ¡Qué interesante! Mira, todo lo que uno puede aprender, en verdad, yo lo único que sabía que era acuario. Nada más, ¿no? Pero uno, cuando habla con ustedes y nos cuentan sobre los astros, sobre la luna, sobre todo lo que influye tu signo, es interesante, en verdad. Y es bonito saber un poquito más cada uno de características sobre sus signos, actitudes, ¿no? Las energías también que puede tener la persona. Eso es muy bonito. Es muy bonito, sí, porque también nos enseña cómo poder manejar nuestra energía. ¿Por qué somos así? Nada pasa en el universo sin que Dios no lo haya permitido, ¿no? Entonces, ya venimos con ciertas configuraciones energéticas que nos hacen ser como somos. La energía siempre tiene dos lados. Y uno elige, siempre yo digo, ¿no? Los astros proponen y tú dispones. Pero esa energía de amor, de comunicación, está muy marcada en ti. Yo creo que tú debes de ser una mujer muy moderna, que te gustan mucho los temas de la tecnología y todo lo demás. Sí, eso es verdad. Yo soy más tecnológica. Aprendo muy rápido sobre las computadoras, los celulares, ¿no? Es algo aparte de que con lo que vivimos el día a día, pues, ¿no? Claro. Y ese Mercurio ahí te da esa facilidad para ti, para conectarte también, para que todas tus presentaciones, tus negocios, tus emprendimientos, Mercurio Manejado, y te brinda esas habilidades, ese Rocío. Pero cuéntanos, Rocío, acá acerca de tus proyectos. ¿En qué estás ahora para que nuestro público conozca de ti? Cuéntanos, ¿en qué estás? Bueno, gracias a Dios, yo tengo trabajo, en verdad, estoy muy agradecida por eso. Sí, sí, mucho trabajo, muy carismática ese día. Sí, trabajo en un programa de televisión, estoy en la conducción, también tengo un emprendimiento en sociedad con mi esposo. Exacto. Tengo un emprendimiento que es un Car Wash, es un centro de lavado al detalle. Hemos cumplido 10 años, en verdad, y nos va súper bien con el trabajo. Y ahorita queremos emprender otro negocio también. Y podamos ayudar a muchas empresas también, que es en el área de cargo, queremos obtener unos camiones de carga para llevar la parte logística, ¿no? De las empresas y todo ese tipo de que es un negocio que ahora se está dando, lo estamos estudiando, pero ojalá se pueda dar, pues, ¿no? Tú que todo lo ves y todo lo sabes. A ver, ¿qué nos puedes decir? Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a preguntar aquí, por ejemplo, vamos a preguntarle al tarot ahora mismo. ¿Qué nos dice con respecto a ese nuevo tema para ti? Tú has nacido con Júpiter en la Casa 2. Eso es muy positivo. Es muy positivo para ti, sobre todo teniendo en cuenta de que en estos momentos la Casa 2 maneja la economía. Es bueno para ti por la posición astrológica de Júpiter ahí que te permite que puedan crecer económicamente. Y puedes tener más de un negocio, más de un emprendimiento al mismo tiempo, porque tu casa 5 de los proyectos está ocupada por Géminis. Y el regente de Géminis es Mercurio, que lo tienes en tu personalidad. Tú eres ahí la visionaria, puedes hacer muchas cosas ahí a nivel de trabajo. Pero vamos a ver acá ya qué es lo que viene para ti con ese negocio, cómo va a salir ese nuevo proyecto que tienen ustedes con los camiones. Entonces, ajá, pues bien, lo que yo veo es que es un proyecto que ya lo tienen hace un tiempo, que ustedes lo están analizando, no es reciente. Ajá, es hace un tiempo. Parece ser que tu esposo también ha estado viendo ahí cómo poder organizar el proyecto. Ya, yo veo de que esto puede haber estado observándose hace un promedio de nueve meses a un año, visualizo yo acá, que lo tienen en mente empezarlo a hacer andar. Nos ha estado rondando la cabeza un buen tiempo. Sí, está acá, que les ha estado rondando la cabeza un buen tiempo. Veo yo acá que han considerado que ya es el momento de echarlo a caminar, pero todavía tienen en la mente, todavía tienen que organizarse un poco más. Están viendo, veo yo acá, el tema de poner en regla cierto tema que tenga que ver con documentos, con papeles. Si este proyecto es bueno, yo considero que sí, que es un proyecto bueno, pero hay que estudiarlo un poco más, Rocío. Sí, sí es bueno, definitivamente es bueno. Considero de que todavía no lo van a lanzar, me dice acá, todavía no, están estudiándolo, ¿ok? Sí, lo estamos estudiando porque en verdad tenemos que ver toda la parte del papeleo, de formalizar una empresa, realizar una empresa, y todo eso no se hace un día para otro. Yo creo que para julio ustedes van a tener todo listo, y en julio van a lanzarlo. Más o menos es una fecha tentativa que lo habíamos pensado. Eso es lo que veo, Rocío. Así me indica el tarot, que ustedes para julio ya, hacia adelante con ese proyecto. Así que, excelente, chicas y chicos. Es una excelente noticia. Sí, es una excelente noticia. Rocío, danos tus redes sociales para todos nuestros televidentes, porque Rocío también anima eventos, chicas y chicos, corporativos, todo tipo de eventos. Pueden llamar a Rocío. Ingresen a tus redes sociales, tiene información muy interesante. Sí, sugeren, en verdad, para todos, les voy a dejar mis redes sociales, me pueden seguir en Facebook como Rocío Miranda Perú, en Instagram como arroba r-bajo Miranda 28, y bueno, ahí están los números de contactos, el correo que es inforocidomiranda-gmail.com, para eventos, eventos corporativos, animación de eventos, publicidad de imagen, todo eso lo van a encontrar en mis redes sociales. Ahí está toda la información, son cuentas que están verificadas, por favor, porque ponen Rocío Miranda y les va a salir un montón. Sí, Rocío Miranda oficial, por favor, chicas y chicos. Sí, están con el check azul, son cuentas oficiales en Facebook, ya cuento con más de un millón y medio de seguidores, en Instagram casi medio millón de seguidores, así que ya pasamos el medio millón de seguidores en Instagram, así que por favor los invito a que me sigan, a que vean mis contenidos, y si desean alguna publicidad por imagen, evento corporativo, como ya les digo, animación de eventos, se pueden contactar conmigo. Muy bien, Rocío, muy bien, me parece excelente. Y bueno, ustedes ya saben, amigas y amigos, que Rocío también tiene su emprendimiento de Maxi Car Wash, y lo tienes en qué distrito para que las personas pues vayan ahí, hace un excelente trabajo con nuestros carros, nuestros engreídos, ¿no? Sí, ya tenemos este emprendimiento, 10 años acabamos de cumplir en el área de lavado de autos y detalle, ¿no? Somos una empresa que nos dedicamos al cuidado y mantenimiento de sus vehículos, con lavados de salón, tratamientos de pintura, tratamientos cerámicos, nos pueden seguir también en Facebook e Instagram como Maxi Car Wash, y nos pueden visitar en el Girón Napo 951 en el distrito de Breña. Bueno, atendemos de lunes a sábado, de nueve de la mañana, cinco de la tarde, así que todos están invitados, si es que quieren que sus autos brillen, estén como nuevos, hacemos todos los servicios de lavado. Y ustedes le dicen que van de acá, de Los Astros, con su hey, y Rocío va a tratarlos muy, pero muy bien, adicionalmente. Sí, de todas maneras. Sí, definitivamente que sí. Muy bien. ¿Qué piensas de la parte política, Rocío? ¿Qué piensas de todo esto que estamos viviendo actualmente? Hemos tenido una semana muy congestionada, muy penosa a nivel político acá en nuestro país, la muerte de, me parece que son cuatro personas, no, ayer creo que decían que ya eran seis, es una cosa que realmente a mí me mueve el corazón, me lo hace así chiquitito. Yo ayer veía la carta astral que está marcando para nosotros, para el país en estos próximos días y yo estaba conmocionada, sinceramente. Sí, es lamentable todo lo que está pasando en nuestro país, muy penoso con todo lo sucedido, con el paro, con el día de la inmovilización, que creo que ese día mucha gente salió a protestar, salió a protestar por sus derechos, ¿no? No critico que hayan salido, pero sí critico la violencia que hubo, pues, ¿no? Entonces, yo, como creo que todos, estamos muy preocupados con lo que está pasando porque el quedarnos sin presidente o el tener el presidente que no está haciendo las cosas como tienen que ser, nos pone a todos como que, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Que quisiéramos tener, no sé, todos una bolita mágica para poder ver el futuro, pues, ¿no? Y saber cuál es el camino correcto. Pero creo que ahorita lo que tenemos que hacer todos los peruanos es estar más unidos que nunca para poder salir adelante, pues, ¿no? Tú que estás ahí con la parte astral, ¿no? Me imagino que nos puedes orientar, nos puedes decir qué es lo que pueda pasar de aquí a un futuro en nuestro país, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Yo estuve ayer viendo la carta astral del país, cómo nos tocan las posiciones actuales que estamos viviendo, amigas y amigos, a nivel de lo que es la parte de la política, y son sumamente fuertes. Yo, en verdad, miraba y decía, ay, no, porque yo veo así, yo, y veo así como una peliculita cuando da todo pasando, también yo, quiero ver, me conmociona, te juro, ¿no? Y entonces, sí, se vienen momentos muy difíciles en las personas. Vamos a seguir, considero yo, teniendo protestas en las calles, marchas en las calles, porque en realidad los peruanos estamos totalmente en contra de cómo se está manejando el país, la economía está, pues, bastante mal. El grado de violencia en las calles también es terrible, definitivamente. No solamente el grado de violencia que se está dando a nivel de lo que hemos visto en las marchas, sino que ya las personas tampoco pueden salir a la calle con tranquilidad, porque los les roban, los atracan. Hay una situación de inseguridad terrible a nivel nacional. Y bueno, yo estuve mirando, mirando, y yo considero que precisamente este 12 de abril se va a dar una conjunción de Júpiter y Neptuno en la constelación de Pisces y toca el medio cielo del país, el punto más alto en la carta natal del país, pero también toca ahí lo que es la parte de la presidencia. Entonces, yo considero que definitivamente ese gobierno está viviendo sus últimos días, pero que para terminar estos últimos días va a ser bastante, pero bastante penoso. Ahora, posteriormente, vamos a desarrollar un poco más este tema, que yo ayer lo conversaba con la gente que también que me sigue en las redes sociales, en mi Instagram, para que estén atentos y veamos también cómo debemos de cuidarnos, porque sí debemos de salir a protestar, pero hay que cuidarnos mucho. La violencia en los próximos días va a subir de tono, así que hay que tener muchísimo cuidado. ¡Guau! ¡Qué fuerte lo que nos estás comentando! Pero también es importante lo que nos estás diciendo, de que tengamos precauciones, que nos cuidemos, nos cuidemos porque, como nos dices, el grado de violencia va a ser mucho más grande. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo miraba esto y yo, de verdad, me sentía, pero mal, mal. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te agradezco mucho. Y bueno, ya saben, chicas y chicos, síganla en sus redes sociales y, si tienen su carrito, vayan al Car Wash de Rocío. Yo llevé el mío a hacer un trabajo excelente. Cuídate mucho, Rocío. Así es, muchísimas gracias. ¡Chao! 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 Muy bien, amigas y amigos, nos vamos a una pausa y regresamos, regresamos acá con el diccionario de sueños. No, no nos hemos olvidado. No me he olvidado del diccionario de sueños, amigas y amigos. Y también vamos a regresar con qué nos dicen los ángeles para nosotros en este fin de semana, signo por signo. ¿Qué mensaje nos tienen? Y evidentemente, vamos a desarrollar nuestro noticiero político. ¿Qué va a pasar en este fin de semana con el país? ¿Qué va a ocurrir, amigas y amigos? Regresamos. Airee Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. ¡Regresa al cole con Tailoy! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué eran esas monedas? La verdad me decían que no he visto el monto de las monedas, no las he visto, veía que eran un montón de monedas ahí, ¿será que me va a venir plata? Me decían así. Y bueno, les quiero contar qué es soñar con monedas, amigas y amigos. Pues bien, si nosotros soñamos con monedas y no logramos ver cuál es la denominación de esta moneda, si es un sol, cinco soles, no lo sabemos, ¿ok? Pues definitivamente ese sueño nos está indicando de que estamos con problemas económicos. Sí, estamos con problemas económicos y bueno, pues la preocupación nos está invadiendo efectivamente por este tema. ¿No? Si soñase una chica o una persona con su pareja o un chico con su pareja con monedas, ¿no? Con monedas también así que de pronto la pareja le da las monedas, pues aquí hay que tener cuidado, amigas y amigos, porque definitivamente estamos siendo traicionados. Así que, atentos, atentas. Pero ¿qué pasa si soñamos con monedas de oro? Sí, las moneditas esas de oro, ¿no? Caramba, qué alegría, imagínate que no sean sueños, que la tengamos en la realidad, por Dios, ¿no? Soñamos con monedas de oro, entonces eso significa bonanza económica, que tus proyectos van a florecer, ya sea que estés ya en un proyecto, en un negocio, qué sé yo, o que quieras invertir en algo nuevo, pues nos indica de que va a haber florecimiento, es positividad, llega el dinero, las oportunidades vienen para ti, el éxito también viene para ti. Si soñamos con estas monedas, ¿ok? Muy bien, amigas, recuerden que las líneas de WhatsApp están abiertas para sus consultas en vivo. Tenemos el número de WhatsApp, por acá abajo aparece, me parece, 933-422-937, líneas de WhatsApp abiertas para que envíen sus consultas. 933-422-937, ayer tuvimos un problema, pero el día de hoy, ¿cómo se llama? Ya estamos sumamente bien, con el tema de las líneas. Sí, me dice aquí una persona, Carlos, que él se comunica de San Juan del Urigancho y quiere saber qué va a pasar en su futuro amoroso con una chica que le gusta mucho. Ajá, vamos a ver, recuerden, amigas y amigos, que las líneas de WhatsApp están abiertas 933-422-937, que es lo que le vendrá a Carlos. Bueno, Carlos, yo considero que definitivamente tú te ves bastante con esta chica, sin duda alguna. Estás en busca de la oportunidad, del momento perfecto para poder expresarle tus emociones, pero nunca encuentras el momento perfecto, Carlos. A veces los momentos no tienen que ser perfectos, sino simplemente dejarse fluir. Y lo que yo te digo es que no te la debes de pensar mucho, debes de lanzarte ya, lanzarte, ubicar el momento y lanzarte. Y vamos, mientras siguen llegando nuestros WhatsApps, vamos a desarrollar los mensajes de los ángeles para cada signo el día de hoy. Para cada signo el día de hoy a nivel de todo en la vida, ¿qué nos dicen los ángeles? ¿No? Vamos, se nos viene un fin de semana bastante complicado, definitivamente, muchos de nosotros a lo mejor queremos de pronto salir de la ciudad, salir a pasear, pero de pronto no sabemos si podemos salir, si no podemos salir, nos van a volver a cerrar las carreteras. Entonces ya estamos con esta zozobra, ¿qué hacemos? ¿No? Yo, por ejemplo, a lo mejor digo, me quito al sur, ya no sé si voy, ¿no? No sé si voy porque, caramba, se cierran las carreteras, después, ¿qué pasa? Me quito al norte o quiero viajar, necesito hacer un viaje por tierra. Y de pronto uno ya no sabe. Ahora vamos a desarrollar también ese tema. Pero vamos acá con qué es lo que nos dicen los ángeles para esta semana, para el signo de Aries. ¡Ajá! Por Dios, esta es una semana, un fin de semana lleno de victorias para ti, Aries. Te sale acá el ángel de la victoria, el arcángel Sandalfón. Te dice que tus plegarias, lo que tú hayas estado pidiendo, han sido escuchadas. Eso es lo que tú quieres invertir, ya sea, en la parte del amor, en el trabajo, en el negocio. Ese proyecto, ese regalo divino que tú has estado pidiendo ha sido escuchado. Ten fe, porque se va a lograr. Vamos a ver a Tauro. ¿Qué nos dice Tauro? ¡Ajá! Nos habla el arcángel Rafael y nos dice de que debes de tomarte un momento para respirar. Has estado como que muy acelerado, Tauro, muy acelerado definitivamente. Y debe de ser también porque tu regente, Mercurio, pues ha estado ahí, ¿no? Al impulsivo, al lado de Quirón y el sol. Y entonces ha estado buh, 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 diciendo todo lo que podía. No puedo respirar, estoy acelerado, acelerado. Tauro, ¿y qué te dice el ángel, Tauro, para esta semana? ¡Respira! Te dice Rafael, respira profundamente, varias veces, y expira con lentitud para que puedas reavivar tu energía. Estás muy agotado, muy cansado. Reaviva tu energía. Sal un rato a pasear, haz un poquito de yoga, prácticas sanas de respiración. Tauro, no lo olvides. Entonces, Géminis, vamos a ver Géminis, ¿qué nos dice acá Géminis? ¡Ajá! Este es un fin de semana en el que tú, Géminis, vas a superar las dificultades. El arcángel Jeremiel te dice de que ya lo peor, todo lo peor, las dificultades que has estado teniendo en diferentes aspectos de tu vida, ya ha pasado, ya ha pasado, este semana superas las dificultades, dejas atrás los obstáculos. ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Cáncer, ¿qué te dice el tarot? Cáncer, el arcángel, los arcángeles. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Gabriel Cáncer, Gabriel te habla. Gabriel es el arcángel de las comunicaciones. Y definitivamente esta carta me gusta mucho porque Cáncer, ahorita la luna todavía la tenemos en Cáncer. Ingresó ayer a las diez y cuarto de la mañana, entonces pues eleva todo nuestro potencial de protección hacia la familia, nuestro potencial materno, nuestro potencial de querer proteger nuestra patria, protegernos a nosotros mismos, a nuestros hijos, nuestra casa. Y a Cáncer le habla el arcángel Gabriel que le dice maternizar, ¿no? Te dice, del mismo modo que tú Cáncer te ocupas de cuidar de los demás, de cuidar de los niños, de tus hijos, si eres papá, si eres mamá, de cuidar de tu familia como si fueran pequeños, también debes de ocuparte de conectar con tu niño interior, ¿ok? Estas actividades, estas actividades de ocuparte, de conectar con tu niño interior son muy importantes para ti durante este fin de semana. Cuídate tú también, ámate y mímate mucho, Cáncer, para este fin de semana. Y me estaban preguntando precisamente con este tema de la luna, me estaban diciendo, Sugey, ¿qué podemos hacer ahí? La luna está creciendo, ¿no? La luna el día dieciséis de abril, este dieciséis de abril a la una y cincuenta y cinco de la tarde, acá en nuestro país, va a darse la luna llena en la constelación de Libra, amigas y amigos. Ahorita la luna está en posición de crecimiento, ¿no? Está en Cáncer, de ahí va a pasar a Leo, a Virgo y el dieciséis que va a estar en Libra, pues va a darse la luna llena. Pero mientras la luna está creciendo, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos utilizar para nosotros? Pues podemos hacernos un tratamiento de belleza que va a florecer posteriormente, podemos cortarnos las puntitas del cabello, ¿no? Sobre todo nosotras las damas que a veces queremos tener pues el cabello hermoso, tan bonito femenino, nos podemos cortar las puntitas o hacernos un nuevo look para que nuestro cabello crezca sano, crezca fuerte, ¿ok? Porque la luna está creciendo, todo va hacia adelante, podemos de pronto hacernos, dejarnos crecer las uñitas, también hacernos una buena manicure. Esta luna es positiva, es buena también para qué, ¿no? Para, como se llama, para hacer negociaciones, también es muy positiva, amigas y amigos, ¿ok? Es muy interesante, a ver por acá, me están escribiendo los whatsapps, vamos a ver acá. Buenos días, Suhey, me dice Lida Tan, ella es del catorce del tres del setenta y cuatro, ¿ok? Es el catorce de marzo, nació a las diez y cuarto de la noche, ella quiere saber sobre dinero, salud y amor. Éxitos en tu programa, muchas gracias Lida. Vamos a ver acá, a ver qué es lo que le viene a Lida. Recuerden, amigas y amigos, que pueden escribir sus consultas en vivo, las líneas del whatsapp están abiertos al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete. Y a mis seguidores de Instagram, por favor, les pido, escríbanme al whatsapp, porque no puedo ver los mensajes que me están escribiendo ahí en las redes sociales del Instagram y veo que están pasando, pasando, por favor, escríbanme sus mensajes aquí al whatsapp, al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete, para que yo pueda responder sus interrogantes. Vamos a ver acá, vamos a ver a Lida. Lida, ella es del catorce de marzo del setenta y cuatro, ¿cómo le va a ir en el dinero? A ver, vamos a ver en el dinero, Lida, ¿cómo te va a ir? Ajá, hay situaciones, dice, que te habían estado preocupando a nivel de lo que es la parte económica, Lida. Sin embargo, yo veo de que las cosas para ti van a ir positivamente, van a ir muy bien. Definitivamente, tú eres una mujer emprendedora, con grandes dotes de liderazgo y vas a brillar, vas a brillar ahí. Quieres hacer un cambio, dice acá para ti a nivel económico y eso va a ser positivo para ti, porque va a aperturarte al éxito definitivamente, Lida, ¿no? Y en la salud, también me pregunta Lida, ¿cómo le va a ir en la salud? Creo yo, de que has estado un poquito estresada, muy probablemente has estado con algunos problemas que te dolían, pues, las extremidades, de pronto el cuerpo, la columna, un poquito el tema de las piernas también, ¿no? Uy, ¿qué está pasando conmigo? Estoy un poquito lenta, ¿no? Estás bastante estresada, Lida, bastante estresada. Sería bueno también de que descanses un poquito, de que te hagas un chequeo médico. No veo nada negativo, no veo nada negativo, ¿ok? Pero has estado presionando mucho, probablemente por los temas del trabajo, de la economía. Necesitas un poquito de descanso, Lida, un poquito de descanso, queridísima amiga. Vamos a ver acá, a ver a contestar. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Me pregunta aquí, José, me dice José, me escribe de la ciudad de Trujillo, quiere saber cómo le va a ir en el amor, está solo. Ajá, saludos a la ciudad de Trujillo y vamos a ver cómo le va a ir a José en el amor, porque está solito, no me dice su signo, pero dice que está solito. Pues bien, José, lo que yo veo acá es que tú vienes de una ruptura sentimental y esta ruptura fue sumamente fuerte para ti a nivel emocional, te ha marcado muchísimo, muchísimo. Muy probablemente también estás bastante comprometido con tus temas familiares, tal vez con temas que tengan que ver con tus familiares, con tus padres, ¿no? Y eso también no te ha permitido que tú reactives adecuadamente tu vida amorosa, como hubiera sido de tu gusto. Sin embargo, yo veo acá, José, de que llega inesperadamente para ti una persona, llega el amor, te vas a sentir, dice acá, muy bien, esto debe de ser, es pronto, creo yo que no debe de pasar de tres meses, y vas a poderte lanzar a la aventura de vivir esa ilusión, ese deseo, ese sentimiento de amor con esa persona, amigas y amigos. José, excelente por ti. ¿Qué me dicen? Acá. Sara de Capricornio de San Juan del Lurigancho quiere saber acerca de la economía de sus hermanos, Juan de Aries y Ricardo de Tauro. A ver, Juan de Aries, ¿cómo le va a ir en la economía a Juan de Aries? Bueno, yo considero que Juan, a nivel de lo que es la parte económica, las cosas, van a tener ciertos altibajos para él, pero va a superarlo hacia el mes de mayo, como que lo que él ha estado sembrando a nivel de trabajo va a dar frutos y va a ser positivo para él. Y me dice que quiere ver, ajá, Ricardo de Tauro, su salud también. Bien, bueno, precisamente el día 30 de abril se va a dar un eclipse, el eclipse de sol en la constelación de Tauro. En este año, hasta el 2023, vamos a tener los eclipses en el nodo norte y el nodo sur de Tauro y Escorpio, amigas y amigos. Y esto va a mover seriamente, pues, la tierra, nuestros recursos económicos, nuestro cuerpo, la salud va a afectar también, sobre todo en los eclipses de sol, cuando tiene que ver, pues, ¿no? Ahora se va a hacer en la constelación de Tauro, este 30 de abril. Ese es el primer eclipse de este año, ¿no? Y ahí tenemos que estar muy atentos con el tema de, pues, también los temblores. Tauro representa la tierra, amigas y amigos. El agro, nuestros recursos económicos, las minas de ahí de abajo, es donde también sacamos el tema de la economía, ¿no? Entonces, vamos a hablar a mayor profundidad con respecto a este eclipse. Ya me hablo de esto porque ella me pregunta sobre la salud de su hermano de Tauro. Y, bueno, pues, no es que se vaya a poner enfermo tu hermano, pero definitivamente sí son temas, pues, por ejemplo, que puede quemarte el tema de la pareja porque está el sol, de pronto que tú quieras cambiar de algunas amistades, tema de recursos económicos, que tienes que trabajar, verificar el tema del colesterol en tu cuerpo también, ¿no? Pero, ¿cómo le va a ir a tu hermano que se llama? Me dijiste, a ver, él es Ricardo. Ricardo de Tauro, en lo que es la economía, definitivamente está pasando por periodos de muchísima inestabilidad económica, ¿ok? Muchísima inestabilidad económica, veo yo acá para Ricardo. Él, las cosas, ¿no? Le están saliendo muy bien como él quisiese, definitivamente. Pero veo que, a pesar de todo, va a ir sobrellevando esta situación. A veces no le gusta mucho escuchar los consejos, veo yo acá que le brindan sus seres queridos, tal vez tú también. Sin embargo, veo que viene una buena racha económica para él aproximadamente en el periodo de un mes. Recuerden, amigas y amigos, que si ustedes desean hacer su consulta privada conmigo, que yo te lea el tarot, que yo te lea la carta astral, pues puedes hacer tu cita al 992848247. Repito, 992848247. Y el número del WhatsApp, la línea de WhatsApp está abierta, es el 933422937. Escriban sus preguntas. Regresamos en unos minutitos, nos vamos a una pausa. No se vayan. ¡Aide decoraciones! ¡Vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y riqueza a tu hogar. ¡Aide decoraciones! Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. ¡Aide decoraciones! ¡Vive a la moda! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. ¡Regresa al cole con Tailoy! ¡Gracias! 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 Y bien, amigas y amigos, estamos de vuelta acá con nuestro programa Los Astros con Sugeya. Hoy es viernes, fin de semana, ¿ok? Fin de semana, fin de semana. Y bueno, vamos a continuar con el horóscopo de los ángeles. ¿Qué te aconseja para este fin de semana? ¿Qué debes de hacer? Vamos a ver, nos quedamos en Leo. Nos tocaba Leo. Leo, ¿qué nos dice para acá? Ajá, qué interesante. Este es un fin de semana para ti, Leo, muy importante. Definitivamente, el ángel Saquiel nos indica de que este es un fin de semana para que tú enseñes, pero también aprendas, ¿no? Nosotros constantemente nos estamos retroalimentando, porque todos los días, amigas y amigos, hay algo que aprender. Así sea por muy chiquitito, ya sea aprender de las personas a nuestro entorno, leer también un poquito más, pero siempre estamos en esta vida aprendiendo constantemente. Eso es parte de una persona que quiere crecer en todos aspectos de su vida. Y pues, Leo, este día es para este fin de semana, el arcángel Saquiel te indica que este es un fin de semana en la que tú no debes de tener perjuicios, ¿no? En iniciarte en nuevas ideas, en iniciarte de pronto en nuevas ideas, en nuevos proyectos, para luego poder transmitir ese conocimiento, esa sabiduría a otras personas. Pero tampoco debes de tener perjuicios en escuchar, aprender de lo que está a tu alrededor. Tú sabes que a veces hasta un niño te puede decir algo que te deja pensando y te enseña. Virgo, vamos a ver, Virgo, qué cosa te dicen los ángeles. Ajá, pues Virgo, parece ser que has estado pasando una semana pues con mucha energía y que has estado un poquito agobiado, has estado un poco agobiado, desesperado, ya sea por temas que tienen que ver con el trabajo, con la familia o contigo mismo, que a veces nos pasa, ¿no? Que no nos soportamos ni a nosotros mismos. ¿Qué nos dice el arcángel Jofiel para ti, Libra? Libérate de embrollos y aclara la energía a tu alrededor y recurre al Feng Shui. Entonces, esto te está indicando, Virgo, de que definitivamente botes todo lo negativo de ti, pongas en orden tu casa, saques las situaciones, las personas, todo aquello que te genera zozobra y que estés tranquilo. Libra, que nos dicen los ángeles para ti, Libra, paz, ajá, el arcángel Chamuel, Libra, este arcángel también es el arcángel del amor, ¿no? Y precisamente Venus, tu regente, está ahora ahí, ahí en Pisces, ¿no? Inundando de amor, ahí la constelación de Pisces pegado a Neptuno, ¿no? Pegado a Júpiter, entonces, uff, Libra está, full paz, full armonía. Y que nos dice, la paz llega, dice, cuando nos acordamos que el amor es real. Este es un fin de semana definitivamente Libra para ti, para hablar del amor, conectarte con las personas a través de la paz, a través del amor, con tus familiares, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tu entorno, pero sobre todo contigo mismo, porque si no te sientes bien contigo mismo, ¿cómo vas a poder brindar esa energía a los demás, verdad? Y ahora vamos con Scorpio, Scorpio, ajá, el arcángel Raciel, ajá, te habla de la clarividencia. La gente del signo de Scorpio, usualmente en una carta astral, ocupa la casa ocho y están regidos por Plutón, ¿verdad? Y Plutón, pues, trabaja el inframundo, ¿no? El mundo, pues, de los espíritus, el mundo de los muertos. Entonces, tenemos ahí a Scorpiones que son muy espirituales definitivamente o son muy materiales, ¿no? Scorpio se va siempre mucho hacia los extremos, ¿no? ¿Y qué te dice hoy día el arcángel Raciel Scorpio? Te dice de que este fin de semana estés muy atento a las señales del universo, a tus sueños, porque él va a estar despertando tu clarividencia, va a estar despertando tu intuición. Ya de por sí los escorpiones tienen esos pálpitos, ¿no? Esas intuiciones ahí. Pero si el arcángel te dice de que va a estar abriendo un poco más ese sentido tuyo, pues, a estar atento, porque te va a traer respuestas a eso que te está inquietando. Vamos a ver ahora el tema de acá, de los whatsapps. Me dicen aquí, mi productora me dice, sugey, los whatsapps. A ver. Sarita, que no me dice dónde me escribe, me dice que ella quiere saber, es del signo de Aries. Es el signo de Aries. Y ella quiere saber sobre la salud, el dinero y el amor. Sarita, pues, te comento de que tu regente está aún en acuario. Así que si tú deseas tener algún emprendimiento que tiene que ver con el tema de las redes, el marketing, esto está muy favorecido, ¿no? La gente de Pisces también está muy favorecida con los temas del arte, la creatividad, el tema de las comunicaciones, amigas y amigos. Pero vamos a ver a Sarita cómo le va a ir en la economía. Ah, bueno, Sarita, definitivamente en la economía dice de que viene un proceso de cambios para ti a nivel económico. Nuevos comienzos, nuevos comienzos definitivamente en que las cosas ya van a ir cimentándose poco a poco. Ciertamente de que aún no es, no se van a dar las situaciones económicas para ti como tú quisieras, como tú deseas definitivamente, pero van a ir, dice acá, creciendo. En el campo del amor, considero acá de que vas a estar como que muy inquieta e indecisa a nivel sentimental. Recuerda que no es bueno de que si tienes socio a la pareja o alguien que te gusta, está de socio contigo a nivel de lo que es la parte de la economía, manéjate con mucha prudencia sobre ese tema para que después no se generen las discusiones. Y bueno, vamos a ver acá, a ver, ¿dónde estamos aquí? Mis amigos de Facebook me escriben acá y me dice Maximiliano, ¿qué va a suceder con su persona especial en el campo amoroso? ¿Qué va a suceder con su persona especial? Me dice Maximiliano en el campo amoroso. Recuerden, amigas y amigos, que si desean una consulta personal conmigo, pueden llamar al 992-848-247. Ese es el número de las consultas personales. Y vamos a ver a Maximiliano. Maximiliano, ¿qué va a pasar con tu persona especial? Bueno, Maximiliano, veo de que tú estás pasando por un momento de mucha confusión a nivel emocional. No sabes cómo manejar esta situación y te has quedado como que paralizado. Hay mucha sensibilidad en ti con respecto a esa persona, pero tú dices, Dios mío, yo estoy acá que, no sé, no le doy una, ¿ya? Sin embargo, yo considero que en un promedio de seis días, las cosas entre tú y esa persona van a cambiar y van a estar ustedes los bien. Vas a tener motivos para sonreír. Maximiliano. Ya, a ver, ¿qué más me dicen acá? Sujei, que es soñar con plátanos. Este es un sueño muy positivo, muy positivo definitivamente. Porque el soñar, los plátanos nos traen prosperidad, no tienen el color amarillo, los plátanos nos hablan de luz, de energía, de que nos va a ir bien, es un sueño muy positivo. Es importante siempre ver cómo estaban los plátanos. Los estábamos comiendo. Así que cuando me pregunten por sueños, especifiquenme un poquito más para poder comentarles mejor. Cristian, del 23 de diciembre del 76, él es un capricornio, me indica que quiere saber cómo le va a ir en el dinero, en la salud. Vamos a ver a Cristian, cómo le va a ir en el dinero, en la parte económica. Él es un capricornio. A ver, Cristian, cómo le va a ir en el dinero. Bueno, Cristian, yo considero de que tú habías estado un poquito preocupado porque algunos emprendimientos o algún crecimiento o alguna modificación importante para ti que tú estabas queriendo en el campo de lo laboral, de lo económico, aún no se te ha dado. Y tú estás viendo cómo de pronto tomar nuevos inicios. Te lo estás pensando mucho definitivamente. Pero yo veo que tú eres una persona con mucho liderazgo definitivamente. Y lo que yo veo acá es que en el campo de lo económico pues vas a iniciar un proyecto nuevo y las cosas para ti van a ir bien positivamente, querido Cristian. Tú eres una persona con mucho conocimiento definitivamente sobre lo que tú quieres emprender, sobre lo que tú haces. Te veo una persona muy preparada en el campo de lo que es tu trabajo, tu trabajo, ¿ok? En la parte económica. Entonces, ese proyecto que tú estás viendo dice de que va a ser muy positivo para ti. Te va a ir bien en el campo de la economía, Cristian. Y en el campo de la salud, pues definitivamente tienes que cuidarte del tema del estrés, el tema de la ciática, de la columna, los dolores lumbares, definitivamente. Sal a hacer deporte. Has estado así como que paralizado, veo yo acá. Y ahorita la energía te pide de que te pongas en movimiento. Muy bien. Vamos a continuar con el horóscopo para pasar rápidamente luego a nuestro noticiero astrológico antes de irnos, Dios mío. No podemos dejar atrás eso tan importante para nuestro país. Veamos a ver acá a Sagitario. ¿Qué te dice el arcángel? Ajá. Sagitario. La clara audición. Nos dice el arcángel Satquiel para ti. Ah, mira qué interesante, Sagitario. El arcángel Satquiel te dice que este es un fin de semana importante en el que debes de permanecer con los oídos, el corazón y la intuición abierta hacia los mensajes que lleguen para ti de tu fuero interno. Y también de lo que algunas personas te puedan de pronto decir que son como mensajeros de pronto espirituales. Qué curioso este mensaje para la gente de Sagitario. Sobre todo teniendo en cuenta que el regente de Sagitario Júpiter está ahí, ¿no? Está ahí en Pisces, está con Neptuno, los cielos están abiertos, se los he dicho, y ¿qué te trae? Mensajes de arriba, ¿no? Pero hay que saber escuchar bien, ¿ah? Y no fanatizarnos, por favor. Capricornio. ¿Qué nos dice acá Capricornio? El arcángel Rahuel. Ajá. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Y ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución. Entonces ya sabes Capricornio, esta semana, este fin de semana, todos esos problemas que habían estado sumamente fuertes, complicados, van en camino a la solución. Los ángeles, Rahuel te indica que están trabajando en ello. Muy bien, ¿no? Acuario, ¿qué te dice el ángel para ti? Ah, mira, el arcángel Sandalfón. Te dice que en este fin de semana vas a recibir, a sentir la energía de los regalos de Dios para ti. Abre los brazos, Acuario, y recibe esa bonita energía, esa bonita energía del Creador para ti. ¿Ok? Qué bonito, qué bonito. Y para los signos de Pisces, para la gente de Pisces, te dice que este es un fin de semana donde no debes de correr riesgos. No corras riesgos. Miguel, el arcángel Miguel, aquel que nos protege, este arcángel maravilloso con la espada de las tentaciones, de las energías, de la parte oscura, del maligno, nos dice, yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti y a los tuyos en tu hogar. Así que ya saben, amigos de Pisces, pues este es un fin de semana en el que el arcángel Miguel va a estar protegiéndonos porque esta conjunción, y ahora nos vamos a hablar de la conjunción que está ahí en Pisces, pues nos trae el lado bueno y el lado también oscuro de la conjunción pisiana. Y ahorita vamos con nuestro noticiero astrológico, amigas y amigos. Pues bien, volvemos entonces con nuestro noticiero astrológico. Primero que nada, para mis amigos de las redes, de acá del canal, les quería comentar precisamente que ese día, 12, vamos a tener, 12 de abril, la conjunción de Júpiter y Neptuno. Y esa conjunción tiene posiciones positivas y otras pues negativas, ¿no? De hecho, Júpiter va a hacer un contacto súper fuerte con Saturno y Saturno es aquel que nos habla del karma, ¿no? Nos habla, o sea, tú te has portado bien, yo te voy a dar cosas buenas, tú te has portado mal, pues atente a las consecuencias, ¿no? Entonces, esta conjunción, por un lado, tiene cosas muy bonitas porque pues enaltece el arte, la creatividad, la conexión espiritual con Dios, sobre todo ahora que está ahí Venus, ahí, entonces queremos ayudar hacia los demás, trabajar nuestra parte humanitaria, ¿no? Con los demás, pero en la parte mala, esta conjunción también nos habla de ciertos pensamientos e ideas fuera de la realidad, pero bastante revolucionarios que pueden pues afectarnos a nosotros y sacarnos de la realidad en sí de la que vivimos. Neptuno tiene ese punto que a veces nos hace evadir un poco la realidad y vivir un poco pues en la fantasía, en el sueño, más aún si está ahí con Venus en esta casa, ¿no? Para nuestro país, definitivamente, esta posición no es buena, sobre todo para la parte del gobierno, no es buena. Ayer, por ejemplo, el presidente estaba en el teatro Chamochumbi y bueno, ahí había, estaba Venus ahí, entonces pues se vio todo un despliegue, ¿no? porque Pisis está en la casa 10, en este momento, de la carta natal de nuestro país, hubo todo un despliegue, pues de creatividad, la señora Dina Cantón, ¿no? Un despliegue de que nos queremos, nos amamos, terminamos todos bien ahí, ¿no? efectivamente, ya por la noche, ¿cómo se llama? Se aprobó la ley de los hidrocarburos, de bajar el impuesto selectivo a los hidrocarburos y todo lo demás, pero también se aprobó, amigas y amigos, el tema de que el Congreso, ya lo ha invitado, a través, ya de un decreto al señor Castillo, a renunciar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos dice el tarot? Las posiciones astrológicas nos dicen desde ya, que definitivamente, el día 12, cuando se dé la conjunción, y el 15, que va a ingresar Marte ahí, definitivamente, nos dice, pues, de que este pedido, esta solicitud, hoy te nos va, babay, pues, va a ser mucho más fuerte, y hacia mi punto de vista, por lo que he visto, yo considero, de que vamos a tener serios problemas, y considero, de que va a haber un cambio de líder, en nuestro gobierno, porque las posiciones astrológicas, así lo anuncian, sí, así lo anuncian, ustedes recordarán, sobre todo los que me siguen en redes sociales, que yo les había dicho, que no iba a llegar al final, de su periodo de mandato, el señor Castillo, muy lamentable también, lo que pasó ayer, con el señor Aníbal Torres, hablando de Hitler, ¿no? ¿Y qué nos dice esta posición? Caramba, yo te di la gloria, yo te di la gloria, pero ahora, te voy a causar gran deshonra, le dice ahí Saturno, a la gente del gobierno, así que hay que tener mucho cuidado, porque las cosas se van a poner movidas, aún, a nivel nacional, ¿qué va a pasar? El presidente va a tomar la invitación del Congreso, para marcharse, bueno, yo lo que veo acá, es de que definitivamente, él, no va a tomar todavía ninguna decisión, respecto a marcharse, sin duda alguna, no, pero, él ya siente, que está bastante, más socavado, a nivel de lo que es la parte de su gobierno, él quisiera, realmente, veo yo acá, irse, está bastante agobiado, ha tenido, intenciones, dice aquí, de querer mejorar el país, de acuerdo a sus propuestas, lamentablemente, ha tenido un discurso de separación, y eso no lo ha ayudado, con el pueblo, porque acá todo, creo que somos 33 millones de peruanos, no todos están de acuerdo con el discurso, y esto le va a generar todavía conflictos, dificulto que él tome la propuesta de irse del Congreso, no le va a hacer mucho caso, definitivamente, no le va a hacer mucho caso a esta propuesta, pero considero que en este fin de semana, todavía van a seguir las huelgas en la calle, y hacia el día que ya estamos sintiendo la conjunción de Júpiter-Nectuno, desde hoy, definitivamente, pues, las cosas se van a poner un poquito más intensas, yo he realizado un especial en mis redes sociales, con respecto a esta situación, en mis redes sociales de Instagram, y bueno, amigas y amigos, me dicen que ya no hay tiempo para más, ya no hay tiempo para más, nos vamos, pero los espero el día lunes a las 7 de la mañana, cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana, los quiero, y recuerden que los astros proponen, y tú, tú dispones, bye bye, bye amigas y amigos.